Bienvenidos una vez más a Escépticos en el Pub. Es un placer volver a ser de nuevo a todos aquí. Y lo primero que quiero agradecer es de nuevo a Ben, que nos presta el local, así que recordad tomar alguna cervecilla, ¿vale? Luego haremos un descanso o a mitad, según le venga bien a José Manuel, a mitad o antes de turno de preguntas, ¿vale? Y también hacer una visita para recostar. Y ahora ya, sin más dilación... Hoy tenemos a José Manuel Gómez, que viene desde Alicante. Él es investigador en la Universidad de Alicante, pero se formó aquí en la UPV. Es doctor especializado en inteligencia artificial y reconocimiento de formas. Y esto es de lo que nos vas a hablar hoy, ¿no? Además, él es muy activo en la promoción del pensamiento crítico, es miembro de ARP. Y os recuerdo que ARP no organiza, pero sí que apoya mucho la organización de estas charlas. Aquí tenéis unos trípticos, si alguien le apetece informarse un poco sobre cuál es la misión de ARP y sobre lo que hace, que básicamente es promocionar el pensamiento crítico. Pues ahí tenéis más información sobre la organización. Y además, él está en unas organizaciones... Digo, en la organización de unas charlas similares en ELCHE, similares a estas, de promoción de la ciencia y del espíritu crítico también. Y organiza el curso La ciencia aprende la paraula, problemas sociales de las pseudociencias. Como veis, está muy involucrado en estos temas. Y hoy de lo que nos va a hablar es sobre el reconocimiento de emociones por parte de sistemas de inteligencia artificial, que es una de las ramas de investigación que él está llevando. Y sin más, muchas gracias. Punto uno, agradecimiento. Ah, sí. Bueno, quiero agradecer sobre todo a escépticos en el PAH, en el PAH, o EEP, por haberme invitado a hacer esta charla. Creo que es bastante interesante dar a conocer lo que cada uno hace e investiga. También quiero agradeceros a vosotros por haber venido, por interesaros en este tipo de iniciativas y por apoyarla con vuestra presencia, viniendo e interesándose por esta charla. También quiero agradecer a José por la amable e injustificada presentación... Bueno, voy de ahí. Es que he dormido poco hoy. Ayer tuve cena de empresa. Vale, lo que estoy diciendo... Le quiero dar las gracias a él, pero se ha olvidado un pequeño detalle, ¿vale? Todo eso de investigar y salvar el mundo, pues está muy bien, pero yo soy un director de un programa que se llama... un programa de podcast que se llama La variante disléxica, ¿vale? Este programa es un programa de humor, de chorradas, políticamente correcto, con más chorradas y un poquito también de escepticismo. Y también quería comentar que he engañado a los organizadores de esta charla porque yo no vengo aquí a explicaros cosas de ciencia ni nada por el estilo. Yo vengo a hacer espanos. A ver si no me da bien. Os voy a vender algo. Bueno, pero claro, para venderos os tengo que convencer primero. Entonces, como habéis venido a ver una charla de ciencia, pues os voy a dar una charla de ciencia, pero con el objetivo de venderos algo. Eso es indiscutible. Y, bueno, ya habéis notado que me suelo equivocar al hablar. Ahora, pues quiero que recordéis que yo soy el director del programa La variante disléxica, por algo será. Y si para una de esas, cuando estoy hablando de las máquinas y demás, hablo en primera persona del plural, es un error, no penséis que soy una maquinaria del futuro para convenceros de que no haya prioridad. Pero bueno, pues eso. Que yo me gustaría en esta charla contestar a esta pregunta. ¿Pueden las máquinas reconocer sentimientos humanos? Y si pueden, ¿para qué puede servir? Bueno, pues, para responder a esta pregunta, pues quizás nos deberíamos hacer otra pregunta, que es, ¿qué es la inteligencia artificial? Pero para hacernos la pregunta de qué es la inteligencia artificial, pues quizás deberíamos hacer una pregunta de qué es la inteligencia. O por lo menos, ¿qué es la inteligencia a la capacidad del ser humano? ¿Cómo sale esa inteligencia? Pues no tenemos ni idea, ninguna idea. Sabemos que somos inteligentes, podemos medir con ciertos test el nivel de inteligencia, pero no sabemos de dónde emerge esa inteligencia. Muchos creen que es por la complejidad del mismo cerebro que emerge. Igual que las hormigas individualmente, pues, hacen unas cosas sencillas, pero si tú metes un hormiguero, que vayan a por un objetivo, al final esas hormigas van a generar el camino óptimo a ese destino, evitando todos los obstáculos, y eso se aplica en la informática, ese tipo de algoritmos se aplica en la informática. O sea, del conjunto de hormigas ha emergido algo más, información que no estaba individualmente. Pues eso es lo que se piensa que es conceptos como la autoconciencia, o la conciencia, y estas cosas, esa inteligencia de nivel superior que tenemos los seres humanos. Pero, ¿el ser humano es el único animal inteligente? ¿Quién piensa aquí que el ser humano es el único animal inteligente? Y no es un creacionista, ¿eh? Bueno, pues, parece ser que todo el mundo está de acuerdo en que los animales también tienen cierto grado de inteligencia. No al nivel del ser humano, pero sí que tienen algún tipo de inteligencia. Por ejemplo, los chimpancés. Bueno, los chimpancés son capaces de construir herramientas, pero ellos no son capaces de reunirse, o por lo menos no se ha observado que sean capaces de reunirse y tomar decisiones de forma conjunta, como hacemos nosotros. Pero los bonobos sí que lo hacen. Pero ellos no son capaces de construir herramientas. Los perros. ¿Quién piensa que los perros no son inteligentes? Y no es un amante de los gatos. Bueno, el que tenga perro, pues, supongo que pensará que sí que tiene su inteligencia y que sí que hacen cosas, pues, pierde inteligencia y aprende trucos que les enseñamos y aprende a comportarse, a veces. Si el dueño se molesta un poco, pues, se puede enseñar muchas cosas a los perros. Los gafines. Siempre se ha hablado de la inteligencia de los gafines. Los pulpos. Los pulpos han evolucionado. Han evolucionado de una forma muy distinta a los mamíferos. Su inteligencia ha sido paralela a la nuestra. Y, de hecho, es una inteligencia muy extraña. Son capaces de adivinar qué va a ganar la Eurocopa. Pero, aparte de eso, es muy curioso porque los pulpos, más que un cerebro, cada que tengan ocho cerebros. Para poder controlar cada una de sus patas de forma individual y, de hecho, se tienen que poner de acuerdo entre ellos para ir en una dirección o hacer algo en conjunto. Menos más que no es una comunidad de vecinos porque, si no, ya se habría extinguido la especie. Los loros. ¿Quién piensa aquí que los loros no son inteligentes? Bueno, los loros hacen una cosa que nosotros también hacemos, que es hablar. Otra cosa es que lo comprendan. Pero imitan los sonidos de los humanos y la complejidad de estos sonidos y son capaces de hablar. Los gusanos. A ver, vamos, voy a poner más... ¿Quién piensa que no son inteligentes los gusanos? Bueno, ya se levantan un poquito más las manos. Bueno, pues... Ahí que veis al gusano, que parece ser estúpido, pues, hasta antes del Human Brain Project, nuestro mayor computador posible alcanzaba el mismo... simulaba el mismo número de neuronas como máximo que los que tiene un gusano. ¿Vale? Yo ya os lo tiro. Ahora ha ido avanzando más y la verdad es que el Human Brain Project va a tener muchos hitos y van a evolucionar bastante, pero para que veáis cómo está la tecnología, más o menos. Una meba o una bacteria o algo así. ¿Quién piensa que no es inteligente? Ah, que hay más. Muy bien, muy bien. Bueno, pues, realmente, hacen cosas, no sé si hay inteligencia o no hay inteligencia, pero persiguen a sus presas, evitando obstáculos. Eso requiere un grado de, no sé, de acción-reacción, pero algo más. Es decir, lo que yo quería mostrar aquí es que la inteligencia no es algo de blanco o negro. No es que nosotros seamos inteligentes y el resto de animales no sean inteligentes, sino que hay un proceso gradual que va de menos inteligente o que es menos capaz de hacer cosas. Lo que nosotros consideramos inteligente e inteligencia a aspectos de un nivel intelectual cada vez más alto. de hecho... de hecho... ¿Qué dirías que no son capaces de hacer los animales? ¿Algún animal? Yo digo que un animal lo haga todo. Si no quiere ir... Bueno, cazar, hablar... Hemos visto que los loros lo hacen, aunque no sepan lo que dicen. Es precomunicarse, usar herramientas, cuidar de los débiles, también se ha visto ese comportamiento en animales, planifican lo que he explicado de los bonobos, reunirse y decidir, aprender... Incluso algunos usan medicamentos. La naturopatía, que cada vez aquí, cada vez que hablamos los machacamos, pues... Pues... Todo eso, todos los ejemplos, menos este del... Decidir quién era la Eurocopa o el Mundial, que es un poquito una broma, pues lo podemos encontrar en el mundo animal y durante mucho tiempo lo hemos considerado como exclusivas del ser humano, muchas de ellas, y ahora ya no las vemos tan exclusivas. De hecho, los... Hay pruebas de inteligencia que los animales son más listos que nosotros, o las resuelven de media, más miembros de ellos y de forma más rápida. Como por ejemplo, este experimento, que es... Que meten ahí un tubito, ¿vale? Largo, un cacahuete, ahí abajo, de la forma que... Esto está clavado en la mesa, y no lo podemos girar ni hacer nada, y el tubito es demasiado estrecho para meter los dedos. Pues, este experimento, los chimpancés y orangutanes lo resuelven mucho mejor que el ser humano. Quizá a lo mejor porque les interesa más el cacahuete que a nosotros. Eso quiere decir, pon un cacho ahí de jabugo y verás tú. Bueno, ahora tendría que poner hay un contrato bien pagado. Se matan. Bueno, pues, claro, como no tenemos tan claro lo que es la inteligencia, por lo menos, ¿cómo podemos decir que una máquina es inteligente o no es inteligente o es tan inteligente como el ser humano? Pues, en 1950, este individuo, este héroe de guerra, que gracias a sus descubrimientos, a su desarrollo tecnológico, consiguió crear una máquina capaz de descifrar los códigos que generaba la máquina enigma nazi para calificar sus mensajes, consiguió acelerar el fin de la guerra, por lo menos un par de años, descifrando los códigos de alemanes. Pues, este es Alan Turing y la clave es que él se planteó eso ya en los años 50 diciendo, ¿cómo podemos saber que una máquina es inteligente? Porque este es el padre de la informática y de la inteligencia artificial. Y dijo, bueno, no lo podemos definir, como yo he dicho aquí, no podemos saber lo que es la inteligencia, no podemos medirla de esa forma que nos interesaría para saber si una máquina es inteligente o no. Y lo que dijo es, bueno, pues voy a hacer un test. Y este test lo llamamos el test de Turing. El test de Turing se compone de un juez o un conjunto de jueces en el cual tiene una terminal que le hace preguntas a otra parte, telemáticamente se comunican y la otra parte tiene que contestarle a lo que él diga o interactuar. Lo que pasa es que el juez no sabe si en la otra parte hay una máquina o un ser humano. el juez no sabiéndolo a priori no tendría que... El test de Turing la clave es que el juez no tiene que descubrir qué hay en la otra parte. Entonces, esa es la clave. Entonces, esta tarea es... aunque no sé si lo habéis oído en los medios de comunicación dicen han superado el test de Turing. una mierda. No, ¿por qué? Porque han hecho que supuestamente la máquina era un niño retrasadito que no hablaba bien el inglés y que no. Pues así, claro, te vas limitando y limitando. Pero esta prueba es bastante complicada, más complicada de lo que nosotros creemos porque la otra parte que puede ser un humano o una máquina debe tener conocimiento de muchas índoles. Por ejemplo, del mundo. Saber que una mujer y un hombre son dos sexos opuestos de una persona que pueden tener hijos que pueden hacer muchas cosas que también está el reino animal. Entonces, esa información que nosotros lo asumimos pues una máquina se la tenemos que introducir o meter de alguna forma o tiene que saberla. y nosotros hemos ido aprendiendo esa información durante mucho tiempo. Debe ser ético y emocional. Normalmente somos así a menos que seas autista y tengas problemas de este tipo pues si la máquina no me demuestra que tiene algo de ética o es emocional pues yo puedo descubrir que es una máquina. Entonces, cuando le hago una pregunta o cuando intento y yo voy a atacarle por ahí tiene que responderme de forma que por lo menos simule que tiene emociones. Debe tener conocimientos pragmáticos tiene que tener conocimientos semánticos sintácticos y léxicos para formar bien las palabras y las frases. Debe tener lógica. Si no, sería muy fácil atrapar a una máquina. Alguien que supiera de esta prueba que fuera experto en la materia podría atrapar muy fácilmente a una máquina simplemente porque le falta lógica. O aprendizaje. No sería... Si una máquina no aprende es muy fácil pillar. Tan sencillo como inventarle una pregunta que no tiene solución el otro el de al otro lado me tiene que decir que no la sabe o que se la inventa. Si se la inventa yo digo no, te has equivocado. La respuesta es esta que yo también me la invento. Y si se la vuelve a hacer la pregunta aunque sea de otra forma como ya le he dado la respuesta me tendría que dar la respuesta correcta si no, sé que es una máquina o es terriblemente estúpido. ¿Qué podemos hacer con las inteligencias de dificultad hoy en día? Bueno, pues hoy en día las máquinas pueden caminar. ¡Oh, qué horror! Bueno, vosotros diréis vaya tontería. Pero eso es complicadísimo. Eso es terriblemente complicado y hasta hace unos pocos años las máquinas no podían caminar. o menos bípedas. Es una tarea que nosotros la asumimos porque hemos aprendido de pequeño porque de hecho nosotros tampoco sabemos caminar que cuando nacemos y vamos aprendiendo a caminar pues las máquinas nos ha costado bastante. Ahora ya juegan a la pelota, juegan al fútbol, hacen equipos y hacen campeonatos de fútbol. ¿Vale? Es un logro porque se tienen que coordinar, tienen que hacer una estrategia y meter un gol. Por ejemplo, también tenemos este tipo de máquinas que quieren utilizar el ejército americano que es como pues mulas mecánicas donde puedes cargar cosas, pueden subir por sitios escarpados, les puedes pegar patadas, intentar desestabilizarlas y ellas automáticamente se estabilizan. Pues esos son logros que hemos conseguido recientes de inteligencia artificial. Nadar, el arconcimiento de caras, eso me encanta la NSA americana. jugar al ajedrez ya hace muchos años que son mejores que nosotros. Bueno, nosotros decimos es un algoritmo, eso es una secuencia de instrucciones, pero no está tan claro. Hay cierta estrategia, tiene que saber estrategia y aplicar estrategia, tener conocimiento de jugadas, tener ciertas cosas que nosotros siempre hemos considerado como un nivel intelectual superior. Y en estos casos las máquinas nos ganan. El coche de Google, el famoso coche autónomo, que por el momento conducir no es fácil para las máquinas y tiene más accidentes como media que en el ser humano, pero yo creo que dentro de unos años la forma más segura de viajar será con una de estas máquinas. Hiper, este es un robot que tiene una capacidad que creo que ninguno de los aquí presentes lo supera. y es reconocer sentimientos a partir de las expresiones de la gente. Bueno, yo también lo hago y bueno, sí, pero es que él lo hace de los japoneses. pues, yo he puesto muchos ejemplos pero yo voy a hablar de uno muy concreto que es aplicar la inteligencia artificial a las técnicas de la información y la tecnología de la información y la comunicación. las TIC las famosas TIC que son técnicas para se me ha ido que son técnicas para el análisis la comprensión y la generación del lenguaje humano principalmente escrito. Por ejemplo, clasificar documentos. Estas máquinas son capaces de, yo le paso muchos textos y él me va clasificando diciendo este es de literatura, este es de geografía, este es de matemáticas y lo va clasificando a una velocidad increíble. vosotros cuando utilizáis un cliente de correo seguramente tendréis filtros de spam. Pues esos filtros se hacen con sistemas de aprendizaje automático que aprenden a reconocer los documentos que no son deseados, que no son que son spam. Los buscadores. Los sistemas de recuperación de información, el Google. Vosotros de, bueno, yo busco dos palabras y me encuentro los documentos que tienen esas palabras. Porque a veces buscáis las palabras y os devuelven documentos donde no estaban esas palabras. Si no habrían palabras que son sinónimas o que tienen conceptos similares de que no es tan trivial este problema. Y lo hace, y lo hace bastante bien. Todavía falla cuando yo intento buscar imágenes de pelotas viejas que me trae, me saca imágenes de gente mayor en mi regia de ropa. Pero bueno. Una pregunta. ¿Sí? Preferiblemente lo que tú sueles mirar o las cosas lo hace el Google ya. Yo tengo la sensación. Sí, él sabe tu historial. Si estás registrada y demás, claro, Google... No, no es una búsqueda idéntica. No, no, no. Tiene en cuenta muchos factores. De hecho, bueno, no quiero meterme ahí porque yo no me voy a explayar les empiezo a hablar de computación de información y de Google. ¿Vale? También hacemos extracción de información. Automáticamente leemos texto y sacamos conceptos, nombres de personas, teléfonos, direcciones, organismos públicos, bueno, organismos de toda índole. Reconocemos relaciones entre estos organismos, etcétera, etcétera. y el famoso Big Data, ¿no? Aquí lo habéis oído muchísimo. El Big Data, el Big Data, que es el análisis de ingentes cantidades de información. Cada vez se aplican más técnicas de inteligencia artificial y de procesamiento de lenguaje natural a las técnicas de Big Data para conseguir todavía más información y no solo estudios estadísticos que es lo que normalmente se hace con el Big Data. Y yo voy a hablar principalmente de lo que es el análisis de sentimientos. ¿Y qué es el análisis de sentimientos? Pues son herramientas para la detección y clasificación de los sentimientos de forma automática. Y nuestro objetivo es detectar, pues, a partir de un texto, ya se ha hablado, pero convertido a texto o directamente al texto, ver si hay, si el texto es objetivo o es subjetivo. ¿Qué polaridad si es positivo o si es negativo o lo que intenta expresar? La emoción, felicidad, tristeza, miedo y la intensidad. Con esas características es con lo que estamos jugando los investigadores que trabajamos en este área de análisis de sentimientos. y las técnicas suele haber dos tipos de técnicas para esto, que son a partir de recursos léxicos y sintácticos y semánticos o de aprendizaje automático. Pero cada vez convergen más. Cada vez los sistemas de aprendizaje automático utilizan más este tipo de recursos para mejorar sus sistemas. Y yo me voy a centrar en ese que es el interesante. Están basados en la inteligencia artificial que aprenden a partir de ejemplos y son capaces de mejorar con el tiempo y de aprender de sus errores. Esto sería un esquema de cómo yo le paso unos ejemplos a un sistema de aprendizaje automático. Él me construye un modelo y a partir de un texto nuevo que no ha visto en los ejemplos él es capaz de clasificar el documento o de o extraer la información o lo que haga falta. Por ejemplo aquí el texto dice algo positivo o el texto dice algo negativo. Pero ¿cómo es capaz de aprender una máquina? O sea el código es el código y normalmente cuando nosotros desarrollamos el código es fijo. Normalmente. ¿Cómo puede ser que una máquina que tiene el código fijo pueda ser pueda aprender algo? Os voy a poner un ejemplo súper sencillo. Los modelos informáticos son mucho más complicados pero si no no me cabrían la transparencia y nos pasaríamos aquí todo el año. ¿Vale? Entonces yo pongo un ejemplo de un sistema que queremos detectar cuando hay un riesgo de que una persona esté sufriendo una depresión. ¿No? Es una forma de detectar emociones. Y yo pongo yo genero una cosa que le llamamos corpus que son muestras de la vida real frases en donde he detectado que esa persona sufre depresión y frases donde no. ¿Vale? Incluso frases positivas. O con estos ejemplos que son 10 yo lo que hago es construir esta matriz donde cojo las palabras que me interesan como no gusta vida ayer estuve fatal el me y el ni es una me este mi pues esas cosas a veces dependiendo de la técnica pues las críticas aquí como no me quedé esas son las palabras comunes que no son interesantes y se suelen quitar y sobre todo aquí que ya no me cabía más espacio en la transparencia. Entonces cada una de las filas cada una de las filas es una una muestra si os fijáis es no gusta vida pues donde está gustar pongo un uno un en donde está un uno pongo un uno y vida aquí me he equivocado y tenía que ser un uno ¿Vale? Bueno estoy simulando bien no ser una máquina cometo errores y así lo hago por cada una de ellas con esta con esta tabla pues yo me construyo un modelo donde veo para cada palabra que porcentaje de veces aparece con riesgo de que esa persona sufra la depresión y que porcentaje de veces aparece que no hay riesgo y con este modelo que tenemos aquí pues ya me paso una frase nueva que él no ha visto que es no estoy muy bien entonces si voy calculando del modelo anterior bien me ha aparecido cero veces con 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 probabilidad de que de que esté sufriendo depresión muy me ha aparecido siempre que ha aparecido la palabra muy esa persona se sufría depresión y así así y hago el cálculo y veo que me sale un 50% un 50% que no me dice nada no sé si está deprimida o no está deprimida no lo sé pero la frase está clara que no es positiva y el sistema por lo menos tendría que tender un poquito a la parte de riesgo más que quedarse en el centro pues nada pues vamos a enseñarle se ha equivocado la máquina pues ¿qué hago? le doy esa muestra que se ha equivocado y le digo esa muestra te has equivocado y es del conjunto de las malas así que me vuelvo a generar la matriz bueno o añado esta fila a la matriz con estas palabras y ¿qué me ha pasado? y modifico otra vez el modelo cambiando los porcentajes pertinentes y así cuando le vuelvo a pasar a la misma frase me sale un 66,25% de riesgo ¿vale? ya he aprendido que esa frase no debe ser muy no es no es neutra es negativa y de esta forma sin cambiar el código solo cambiando la información he conseguido que esa máquina aprenda bueno ¿y esto para qué sirve? pues por ejemplo para ver el apoyo que tienen los partidos políticos por ejemplo o gente en las redes sociales yo puedo utilizando técnicas de big data y de rastro de redes sociales y de internet puedo tener las opiniones subjetivas que tiene la gente y ver si para cada elemento que yo quiero medir pues son positivas o son negativas estas son del año pasado no he querido volver a calcular a hacer copy paste con la actual ¿vale? también podemos geolocalizarlo en twitter muy fácil geolocalizar los tweets sobre todo si tenéis la opción de obligación activa y podemos saber donde hay más apoyo que partidos políticos o y este tipo de cosas también la felicidad esto es un prototipo que está desarrollando una chica que está haciendo la tesis para medir la felicidad de la gente en un tiempo dado en un momento dado supongo que sería la Eurocopa bueno cuando juega el Barça y el Madrid se nota mucho la cosa y si gana uno gana el otro enseguida cambian los colores pero bueno porque ahora ¿cómo medimos la felicidad de la gente? pues normalmente cada dos años la OMS lanza un cuestionario a nivel global y va midiendo la felicidad de la gente en distintos países y con ese cuestionario pero ese cuestionario tiene bastante ha tenido bastantes críticas ¿realmente estamos midiendo la felicidad con eso? pues no lo tenemos tan claro de hecho ¿cuál diríais vosotros que es el país más feliz del mundo y que tiene el índice de felicidad? Bhutan que ha salido tantas veces en los medios pero volveré a él dentro de un ratito pues también nos puede servir para comprar yo voy a comprar cada vez tenemos más hábito de ir a una tienda online y cuando quiero comprar algo pues miro los comentarios que hace la gente pero claro si un gadget tiene 1500 comentarios tú no te vas a leer 1500 comentarios te lees los 10 primeros como mucho o los 5 pues con estas técnicas y ese es un prototipo que también le hicimos podemos medir el grado de satisfacción de esos dispositivos leyendo todos los comentarios que se han hecho sobre él y no solo unos pocos y de forma automática y no solo eso también podemos medir las distintas características de dispositivos tiene la pantalla el brillo y darle distintos valores para que la gente que haya interés en móviles que dure mucho la batería pues se vaya a los comentarios o a los dispositivos donde la batería sea su mejor característica o su pantalla o etcétera etcétera el marketing eso está claro o sea que le gusta a la gente y que no le gusta a la gente estas técnicas podían ser muy interesantes para que las empresas nos vendieran cosas que nos interesan o nos promocionaran cosas que nos interesan y dejaran de vendernos cosas que no queremos que no que no quiero el masturbador camazo atención al cliente claro ellos cuando se enteran que un cliente está insatisfecho pues cuando protesta pero cada vez protestan más o menos nos hacen un montón de recortes y apenas sale la gente a la calle entonces en atención al cliente también les pasa eso la gente no protesta en atención al cliente pero y si automáticamente pudieran saber la opinión de sus productos o de su empresa o de sus políticas en tiempo real y poder rectificarlo por ejemplo para evitar problemas sociales como el bullying el acoso escolar la violencia de género pues todo eso podemos detectarlo a partir de los comentarios que las víctimas hacen o de los propios agresores la lucha antiterrorista si alguien hace amenazas a ciertas instituciones pues podemos detectar esa amenaza de forma automática también la prevención de la delincuencia pero bueno 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 esto son tonterías realmente ¿qué es lo que más les interesa a los españoles? a los españoles a los españoles a los españoles a los españoles saber saber les interesa saber antes que llegue ¿quién es el ganador del concurso La Voz? y este sistema lo hemos montado y llevamos varios años acertando qué pena que no haya primitivas con esto ¿vale? y eso lo hacemos gracias a los mensajes que la gente deja en Twitter por eso valoramos cuáles son los mensajes positivos cuáles son los mensajes negativos y les damos un valor y con ese valor hacemos una gráfica y una apuntación total y valoramos esas opciones bueno vamos a dejarlo aquí nos vamos a necesitar y volver dentro de 5 minutos bueno acabo de demostrar algunas cosas bonitas o no tan no tan malas de esta tecnología pero ahora voy a hablar del lado oscuro como toda tecnología se puede utilizar para bien o se puede utilizar para mal y esto no es ninguna excepción por ejemplo ¿qué pasaría si las aseguradoras lo utilizaran para antes de que firmases un contrato con una aseguradora que monitorizara todos los comentarios que ha dejado tú en las redes sociales y si yo sé que pones comentarios que me duele la pierna que me duele que tengo lumbago no sé cuántos pues automáticamente subirte la póliza porque sabe que tú estás sufriendo de eso o que estás sufriendo una depresión y el seguro de vida será más alto por ejemplo por supuesto la vigilancia ciudadana cada vez estamos más vigilados con distintos pretextos pues vosotros pensáis que el pretexto más usado que más les ha funcionado ha sido el terrorismo les ha funcionado bastante bien pero hay otro que todavía ha funcionado mejor las descargas ilícitas de contenidos digitales eso nos vigilan todavía más por ese pretexto que por el del terrorismo y claro es peligrosa esta tecnología y concretamente desde la ley bordaza podemos si el gobierno se pusiera duro con esta ley pues y teniendo en cuenta las tres cosas que más peligrosas de esta ley para mí que es por ejemplo faltar respeto y consideración a un policía o una persona de autoridad pues aquí imaginaos que un día vais sin carnet bebidos y con un coche robado y os para la policía yo os pongo una multita porque llegáis a casa todos cabreados y tenéis a escribir cosas en internet y me cago en la policía que me ha puesto una multa pues doble multa porque ha permitido que ha faltado el respeto de consideración de forma automática se podría hacer ¿vale? te decían localizado ¡pum! multa tipo la película esta de bueno una película que te decías montar en la calle y te salió un papelito y te habían montado directamente ¿cuál es? The Nation Man promover manifestaciones no autorizadas si el gobierno quisiera recaudar dinero pues cualquier retweet o retweet de un retweet que hiciéramos pues podría considerarlo como una promoción de una manifestación no autorizada y no solo condenar al que puso el tweet sino a todos los demás que eran retweeteados sin nosotros tener conocimiento si esa manifestación estaba autorizada o no estaba autorizada o opinar contra la corona no puedes decir nada sobre la corona en las redes sociales porque me da multa al canto la invasión de la privacidad por las compañías claro ya sabemos muchas cosas de nosotros continuamente estamos dando información de nosotros a grandes corporaciones como Google Facebook Twitter y todas estas redes sociales que tienen muchísima información y solo hace falta un gobierno que la expresione para que se la den al gobierno o a cualquier tipo de información y es que las redes sociales son nosotros el que les estamos dando esta información y es que a mí el tema de las redes sociales como no como que no voy a aprovechar que este vídeo se va a grabar y va a estar colgado para dejar un mensaje a Mark Zuckerberg el inventor de Facebook Zuckerberg lo conocéis, ¿no? Zuckerberg escucha cabrón cabrón sí con todas las letras C A V R O N cabrón cabrón bueno tengo amigos que me dicen bueno es que Facebook te ayuda a mantener contacto con gente que no has visto desde hace mucho tiempo por algo será ¿cómo no? con lo que me ha costado quitarme lo de encima pero no os creáis que lo que tenéis ahí en Facebook no son amigos no son agregados agregados que palabra más fea ¿tú qué eres? amigo del novio o de la novia no yo que soy un agregado del Facebook agregado agregado tú a comer con el fotógrafo solo ahí asqueroso si ya os imagina si ya no me gusta mantener contacto pues ya no os imagináis lo que me gusta cuidar en la puta granja bueno después de destrozar este monólogo de que qué voy a continuar mi exposición pero hay muchas cosas de Facebook que están de redes sociales que nosotros damos y ofrecemos gratuitamente a compañías y nos exponemos desde información pública que vosotros diréis bueno si es información pública pues a mí me da igual que no sé que venga un tío friki aquí a un pub y lo publique yo en internet pues parece que no puede pasar nada pero imaginamos que gana Donald Trump en Estados Unidos decide que la religión es lo más la ciencia está peligrosa la ciencia está prohibida domina el mundo y después repasa todas las publicaciones científicas y la gente que ha retitulado algún evento de Twitter y os meten en la cárcel o a saber o hacen un lavado de cerebro bueno eso es una cosa bastante rara pero no creo que pase pero pero por ejemplo datos privados datos privados sí damos datos personales como nuestro nombre DNI dirección datos íntimos con quién estamos con quién no estamos o con quién hemos estado dos veces o tres al mismo tiempo nuestros sentimientos qué sentimos por unas personas con otras quiénes son nuestros amigos las opiniones y nuestra ideología también la ofrecemos muchas veces y no siempre textualmente sino a veces explícitamente pero se puede extraer si tú vas reclutando o publicando muchas cosas de algún partido político pues a lo mejor todo y bueno no es que vaya a pasar pero un gobierno pues podría decidir pues considerarte un ex convicto y no enviarte el voto y no permitiste votar eso como bueno no creo que pase pero bueno que haya pasado pero o también por ejemplo que detecten que tú votas al partido o tienes una afiliación con el partido contrario y no sé que te pongan dificultades para votar eso también es hipotético claro ese tipo de cosas son bastante peligrosas porque hay mucha gente en las redes sociales pero es que hay mucha somos unos 7000 y pico de personas en el mundo y solo en facebook hay 1500 millones bueno esto es antiguo y ya han llegado los 1500 millones de españa de 45 millones de personas somos 17 ya en facebook y la gran mayoría se conecta a través de móvil y estos son usuarios activos no que se considera un usuario activo si se conecta por lo menos una vez al mes y en twitter por ejemplo también en twitter tenemos nos gustan los cotillillos rápidos porque fijaros donde estamos en Europa 5 millones de personas tuitean por lo menos una vez al mes Alemania con el doble población la dislexia tiene la mitad de twitteros activos y China se lleva la palma pero bueno datos 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 por ejemplo que cada 20 minutos subimos 1 millón 800 mil mensajes de estado pues hay 1972 millones de solicitudes de amistad pues 1 millón 300 mil fotos son etiquetadas y así pues un montón de cosas que compartimos 10 millones de comentarios etcétera etcétera muy bien ese es el lado oscuro yo voy a hablar de una iniciativa que yo quiero que yo estoy muy interesado porque soy un investigador trabajo en esto no me gustaría que se utilizara mi tecnología para hacer el mal excepto si fuera para el rojo pero a mi hay un tema que me preocupa mucho que es el suicidio pero como yo no soy psicólogo voy a leeros una definición mejor del suicidio que es la que yo podría hacer entre los personajes trágicos que pueblan la historia y la ficción tal vez los suicidas sean los que más nos conmueven hay que aclarar que si bien homicida es el que mata a un hombre rejicida es el que mata a un rey la palabra suicida no significa como muchos creen el que mata a un suizo no un suicida es alguien que se quita la vida a su mismo la mayoría de las religiones condenan el suicidio pero las leyes no pueden hacerlo ya que el cuerpo del delito y del delincuente en este caso son las mismas cosas sin embargo algunas legislaciones anglosajonas consideran delito a la tentativa de suicidio cuando el suicidio ha fracasado en algunos casos incluso han llegado a condenarlo a muerte bueno después de acabar con mi carrera política con este monólogo de humor negro de Les Luciers voy a continuar y ahora sí me voy a poner un poco más en serio porque es un tema que realmente lo merece ¿por qué me interesa el suicidio? porque es un problema social grave y que podemos intentar resolver cada año según la OMS mueren más de 800.000 personas y es la segunda causa de muerte entre los jóvenes incluyendo las enfermedades ojo y es la mayor causa de muerte violenta en el mundo ni guerras ni violencia ni nada la forma de morir violenta más común es el suicidio la tasa está de media de 15 hombres y 8 mujeres pero dependiendo del país está entre 1,5 a 3 veces se suicidan más los hombres que las mujeres y de media en el mundo entero es 11,4 de cada 100.000 al año al año ¿eh? ¿sí? os parecería poco porque si calculáis el porcentaje es una miseria esto recordad que es al año a lo largo de la vida de una persona que en España que vendrá por los 80 años pues aquí que habrán no sé ojo de concubre a unas mil personas bueno unas 100 pues seguramente alguno de vosotros lo intentará y más de uno conocerá a alguien que lo ha hecho ¿vale? a lo largo de su vida lo bueno es que el suicidio se puede prevenir como ahora veremos el suicidio en el mundo ¿os acordáis de Bután? el país más feliz del mundo pues tiene una tasa de suicidio de 20,9 que es bastante elevada esto está sacado de la ONS aquí podemos sacar algunas conclusiones por ejemplo que en los países islámicos y países emergentes que no son asiáticos la tasa de suicidio es bastante baja sin embargo en los países de altos ingresos o en los de muy bajos ingresos la tasa se incrementa pero donde se dispara se dispara siempre son en los asiáticos en los asiáticos es brutal la tasa de suicidios que hay entonces a ver ¿quién sabe quién es el país con la mayor tasa de suicidios del mundo? Corea del Norte es un país con un régimen dictatorial muy duro muy opresivo y es normal que la gente se suicida pero ahora vamos a otra pregunta ¿cuál es el segundo país con la mayor tasa de suicidios y que no se les va casi nada de Corea del Norte? ¿eh? bueno nórdico noruega Corea del Sur Corea del Sur pero a unas a unas décimas nomás eso es curioso esos datos son curiosos en Europa por lo menos aquí vamos bien los españoles estamos los quintos por la cola y entonces digamos que la tasa de suicidio de aquí es relativamente baja esto es un dato de cada 100.000 habitantes vemos que Rusia está muy alto pero Finlandia Finlandia hace unos años estaba más alto que Rusia tenía una tasa disparada completamente ¿qué hizo? pues el gobierno tomó medidas y aquí podría el gobierno tomar medidas los gobiernos se preocupan mucho por su cliente de tráfico pero no por el suicidio y no invierten en su prevención pues Finlandia hizo un programa de prevención y ha conseguido reducirlo a 16,7 es una tasa muy alta pero ¿qué quieres que haga? que queden como cosacos en España en España estas son las gráficas sacadas del Instituto Nacional de Estadística y aquí podemos ver la progresión de los suicidios y vemos que esa progresión se puede aproximar bastante bien a una línea o sea que como vemos el incremento de la tasa de suicidios ¿qué? la progresión de la tasa de suicidios es crecer casi constantemente con la varianza que claro esto no es matemática pura pero vemos que se aproxima bastante a esa línea en el 2007 la tasa de suicidios superó a la de los accidentes de tráfico y sigue sin creer que bueno y no porque haya subido porque encima era una tasa que estaba por la altura del 2000 2001 en una tasa relativamente bajita sino porque conseguimos con campañas de prevención con medidas bajar la tasa de muertos en carretera porque lo hacen con las carreteras y no lo hacen con esto que incluso sería todavía más eficaz en mi opinión y veamos qué pasó en tiempos de crisis que son estos años de aquí mucho se ha dicho de que la crisis ha disparado a tasa de suicidios que cada vez se ha dificil más preocupado de desahucios que bueno los datos no reflejan eso ojo yo no digo yo no digo que hay gente que se habrá suicidado por perder su casa que seguro seguro que lo hay ¿vale? porque son datos agregados y aquí no se puede ver ese nivel de detalle pero hay algo en el suicidio que en tiempos de crisis aquí en España se compensa a veces que a lo mejor se han suicidado más por perder la vivienda por los problemas económicos pero por otra parte se ha compensado y la verdad que con estos datos no se puede saber exactamente las razones en 2013 ¿veis como se ha disparado la tasa de suicidios? pues bueno eso es culpa del Ministerio Nacional de Estadística que va matando gente por ahí que no que ha cambiado justo en el 2013 ha cambiado como calcula o como cuenta a los suicidios ¿vale? ha incluido grupos que antes estaban incluidos en otras secciones por ejemplo el típico de coger un coche en la autovía e irse en dirección contraria se contemplaba como accidente de tráfico en vez de como suicidio ¿hay relación entre el paro y el suicidio? ¿qué diréis? ¿qué diréis? yo diría que sí pues yo digo depende del país en Reino Unido la tasa está muy correlacionada y es una tasa que se ha investigado muy bien y se sabe que cuando aumenta un porcentaje la tasa de paro no pasa lo mismo con la tasa de suicidios no se ve muy claramente pero aquí en otros países como España eso no se ve eso es curioso ¿vale? aquí ha habido mucho parado pero si os fijáis en la gráfica por lo menos hasta 2012 no ha habido un incremento de exponencia de la tasa de suicidios hay que buscar las explicaciones una de las explicaciones que hacen al respecto es que en Inglaterra siempre han tenido una tasa de paro muy baja que a ti te echen y acabas en el paro es un poco deshonroso hay una presión social y está mal visto sin embargo en los países donde está socializado el paro pues ya no parece que sea tan terrible ya no es tan desencadenante del suicidio pero hay un hecho muy importante que no se ve en otros países es el efecto de la solidaridad de las familias de los amigos la solidaridad sí claro eso puede pasar también es que el problema del suicidio es un problema multifactorial muy complicado saber realmente las causas principales del suicidio bueno sí que las sabemos por ejemplo las drogas las drogas el alcohol y la marihuana están por allí están muy relacionados con las causas de suicidio sobre todo el alcohol el alcohol es borracho que estáis todos no suicidéis después ¿vale? pero sí pero eso sí que se sabe se sabe algunas cosas pero son muchos muchos factores y los problemas mentales también la ¿cómo se llama esto? la espizofenia y la esto la bipolar el trastorno bipolar están muy relacionados pero la la enfermedad psicológica más común entre los suicidas la depresión muy bien sí pero en la cultura católica el suicidio está mal visto y la familia cuando se suicida un familiar lo oculta claro eso pasa mucho ocultar el hecho de que la gente se haya de que un familiar se haya suicidado claro hay muchas hay muchas hay muchas razones por las que esto puede estar pasando hay que hacer más estudios porque realmente no se sabe hay que invertir más en investigación para prevenir este tipo de cosas pero por ejemplo los síntomas los síntomas de una persona con tendencias suicidas suelen ser bastante claros y se ven y se ven y se pueden detectar muy fácilmente por ejemplo suelen hablar acerca de marcharse o la necesidad de dejar todos mis asuntos en orden o de despedirse de facebook de las redes sociales hablar acerca de la muerte o el suicidio declarar el deseo de hacerse daño hablar acerca de sentirse despechado o culpable preparar maneras de quitarse su propia vida y otras cuantas pero para mi investigación a mi me interesan estas solo estas ¿por qué me interesan estas? porque son las que se pueden detectar porque son mediante mecanismos que hemos visto de análisis de sentimientos de detectar las emociones subjetivas los mensajes subjetivos mantenidos a lo largo del tiempo con una intensidad fuertemente negativa y emociones tristes o depresivas con esto si consideramos detectar esto en las redes sociales podríamos prevenir el suicidio hay estudios al respecto por ejemplo Dunlop and Moore bueno Moore and Romer dicen las redes sociales son una fuente importante de información para aprender acerca del comportamiento suicida otros un camino para encontrar el confort y bienestar y su uso promueve el contacto y un soporte positivo entre gente joven especialmente entre aquellos con desórdenes mentales son espacios virtuales donde pueden interactuar libremente esto implica que la gente con problemas mentales como tendencias suicidas queran expresar sus sentimientos deseos e intenciones en dichas redes y compartir con otras personas sus sentimientos y emociones ojo no estoy diciendo que no hayan peligros en las redes sociales también los hay como la adicción como la pérdida de privatidad pero para ciertos grupos de personas puede ser positivo las redes sociales y eso es lo que quiero comentar la web 2.0 es decir las redes sociales ofrece posibilidades para detección temprana de comportamientos suicidas o conductas violentas y puede constituir un medio de bajo coste pero efectivo de intervención basada en la prevención en las primeras etapas hay que mucha gente que intenta suicidarse la gran mayoría hablan de ello antes de hacerlo y lo hablan muchas veces por ejemplo tomé todas mis pastillas moriré pronto adiós a todo dijo James Simon mientras se suicidaba o una desgarradora despedida titulada últimas palabras que Lita Broadhurst explicó explicó durante su situación de vida y sus razones para dejarse vencer saltando del puente del río desde el río lo siento dijo Tyler Clemente tuiteó Tyler Clemente justo antes de saltar al río Hudson muero muero se quejaba de su soledad tener solo la compañía de su mascota hay un montón montón de casos eso los ha sacado de los medios de comunicación donde aparecen casos como este que una chica envíe 144 mensajes desesperados y nadie le contestó ¿por qué? porque pasará más de una vez que ah ya está otra vez esta persona diciendo esto no sé qué no voy a hacer caso porque nunca se suicida ahora no lo va a hacer y es un error porque muchos de ellos sí que lo hacen entonces hay que intentar hablarles hay que intentar escucharles preguntarles lo que no hay que hacer es darles consejos es un error muy clásico hay que lo ves todo negro tienes que levantar la cabeza salir más no no que busque ayuda profesional ni consejos ni culpar a la persona está enferma y yo no culpo a nadie porque esté constipado no debéis culpar a nadie porque esté deprimida ¿vale? es algo muy importante bueno ahí puedo poner un montón de ejemplos es tan grave el problema que Facebook en Estados Unidos ha añadido un botón en los mensajes y los americanos pueden pinchar en él y les sale una opción para alertar al servicio de de San Maritans americano e intentar ayudar a esa persona después de 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 ponerse los mensajes vaya es triste pedir pero más triste robar si no veis que saquen la escopeta y como ya se ha avisado esto es todo spam ¿vale? era para pedir y es que hemos lanzado un proyecto crowdfunding después de intentar pedir un proyecto europeo ya por tercera o por tercera para intentar desarrollar un sistema si alguien está interesado pues lo hemos pedido en la plataforma precipita todavía no lo tienen que autorizar de todas formas esta página va a otra página que ya pondré si cuando no lo introduzcan pues la la dirección para donar ¿vale? por si alguien está interesado o alguien que nos ve en las redes sociales pues en en YouTube pues que esté interesado porque le haga una fotito a esta imagen y que done dinero y a ver si conseguimos el objetivo muchas gracias a todos si tenéis preguntas sobre lo que he dicho o también o si tenéis preguntas de si las máquinas van a dominarnos algún día o van a exterminarnos y cosas así pues o pues o o jodeis porque no hagan nada de broma si y te voy a contestarlas también bueno solo una observación porque has hablado de los peligros así de las redes sociales y todas esas cosas pero mi reflexión es que todos sabemos que una red social es un espacio público con lo cual aunque tú estás dentro de tu casa con tu pijamita tú sabes que estás saliendo a la sociedad como su propio nombre indica y a veces es bueno que se sepa lo que la gente pensamos porque somos muchos y es bueno que sepamos lo que a la gente nos gusta en realidad y lo que escribimos entonces bueno es otro tipo de cosas y bueno obviamente nuestras ideas políticas salen a la luz pero también salen en los bares también salen en la calle y no fue obice ni cortapisa para el franquismo matar a cualquiera que su primo hubiera o alguien que le caía mal y a este rojo como para que yo pueda decirlo entonces la forma de animar un poco el cotarro y bueno la cosa de la gente en facebook porque lo dan los adolescentes las redes sociales todos hemos sido niños y hemos ido al patio del colegio que es un espacio social y hemos hecho nuestros errores y nos han pasado factura entonces bueno nuestros hijos ahora pues se mueven en un espacio un poquito más grande pero bueno no hay tanto hay más cosas buenas si 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 realmente yo puse esa transparencia para alertar de los peligros pero no para que no lo hagamos o sea bueno yo no daría cada uno se mete la red yo no daría yo intentaría no dar datos privados eso para empezar vale pero si que todo lo demás si que puedes hacer dar tu opinión expresar tus sentimientos publicar cosas eso yo lo apoyo vale lo que lo que he querido decir con esta transparencia es que hay que vigilar a los poderosos para que no hagan un mal uso de esta tecnología y hay que exigir leyes que impongan o que nos aseguren que no van a hacer este tipo de de fechorías ahí le has dado ahí le has dado hola yo quería también que se hiciera una reflexión porque tú has planteado por ejemplo esta última parte desde el punto de vista de los adultos pero ahora mismo y sobre todo aquí en España aquí en Valencia en concreto está habiendo una importante una importante participación de la Guardia Civil y de la tecnología en dar charlas informativas en los institutos y no solo en los institutos sino en los colegios no sé si aquí hay muchos de vosotros que serán niños pequeños precisamente porque están súper alertados por el mal uso entre comillas de las redes sociales en cuanto a la distorsión de las propias relaciones sociales y afectivas entre los preadolescentes y posteriormente los adolescentes evidentemente estamos en un mundo conectado con una serie de riesgos que nosotros podemos evaluar como adultos porque no hemos utilizado esas tecnologías desde niños como decía Susana íbamos al patio del cole y nos pegábamos con quien fuera y nos relacionábamos no solamente con el lenguaje textual verbal sino con el no verbal que es tan importante y que está ausente en esas redes sociales y eso es algo muy importante que conecta con lo que has planteado con lo de la inteligencia artificial porque no podemos restringir toda la comunicación humana que es muy compleja y que ni siquiera podemos entender a nivel neuronal que se está empezando a conocer ahora con simplemente cosas tan sencillas como poner un tweet que puede no reflejar en absoluto porque en el momento tú te conectas como decía Susana estás en tu casa y ya solo eso hace que tu disposición frente al ordenador que es una pantalla no tenga las trabas o los problemas los prejuicios que tu mente sí que tiene cuando estás con un humano delante y tienes una cara que te está transmitiendo y tus propias neuronas espejo te están transmitiendo una información que para ti es necesaria como ser social pero que está ausente en la pantalla de tu vida sí realmente las redes sociales como he mencionado tienen sus pros y sus contras ¿vale? el contacto físico es necesario somos animales gregarios necesitamos el contacto de nuestros congéneres y necesitamos relacionarnos claro y en eso te dio la razón y muchas veces sustituimos ese contacto por las redes sociales lo típico de chavales sentados en una escalera y empiezan hablando con el móvil todos chateando y muchas veces entre ellos pero te lo digo porque esto está creando grandes problemas relacionales en nuestros hijos y en nuestros adolescentes que están llegando ya consultas de terapia en las que se están encontrando con problemas gordísimos que antes no existían sobre la base de los que ya pueden existir que lleva todo cualquier humano de su propia formación casi todas las tecnologías han traído sus problemas la televisión nos plantó con niños que se pasaban todo el día en la televisión internet adicción a internet pero también antes de incluso de haber las redes sociales ahora con las redes sociales con los problemas que tú planteas pero también y no lo discuto es clarísimo esos problemas y hay que intentar resolverlos también pero tú también ponte en el típico chaval tímido retraído que nunca se relaciona con nadie y que nunca se hubiera relacionado con nadie pero sin embargo en las redes sociales pues sí que tiene su espacio tiene puede ser pues ese chico cuando llega si consiguen llevarlo a terapia ¿vale? precisamente ese tipo de conexiones en la mayor parte de los casos lo que les produce es mayor que sea aislamiento social bueno puede ser yo no soy psicólogo yo ya he dicho que no soy psicólogo hay que tener cuidado porque no siempre es así sí yo yo quería preguntarte un poco más sobre los negocios que hace el mundo con esta información ¿tú crees que es ético y legítimo que una empresa coja datos de este tipo y los comerciarita? bueno realmente hay mucho control aunque no lo creáis hay mucho control empresarial de hecho la otra vez hay un caso de Google en donde Google detectó que una chica estaba embarazada sin decirlo ¿y qué hizo? le envió cuando se enteró todo automático ahí no hay ahí no hay nadie que observa es todo automático entonces empezó a ofrecerle productos para embarazadas eso lo detectó la mujer se dio cuenta puso una demanda y ganó una demanda y Google ya no puede hacer eso ¿vale? eso en ese sentido está bien yo realmente si es automático y nadie ve esa información a mí no me importa tanto si a mí me gusta una cosa y una empresa en vez de bombardearme con Tampax que ya ves tú para que me sirve a mí me bombardea con lo que me gusta a mí los gaches y las cosas tecnológicas ¿vale? pues no me importa demasiado tal estamos consumiendo unos servicios como el correo y demás en la televisión no nos importaba que nos bombardean la publicidad y ahora parece que nos están bombardeando con publicidad mejor dirigida más enfocada a tus gustos pero también puede generar otros problemas como es el sobre consumismo que... no, no, no pero aparte de eso es que está la publicidad es selectiva y a partir de esa selección de publicidad a determinado público pueden sacar más información de las masas que eso sí que lo pueden vender que es un sitio de ser vendida a otras cosas pero como directamente no hacen con otra persona particular no lo pueden frecuenciar es un peligro sí, sí, sí hay peligro yo no te digo que no y hay que intentar controlar que las compañías sean éticas y no se vayan por lados oscuros es que no solo es el hecho no es el hecho de que la empresa detecte que tú quieres que te interesan más cosas que otras es el hecho de que otra empresa coja esa información y se la venda a esa empresa es que eso no lo pueden hacer exceptuando porque es hecha la ley hecha la trampa que se llama una corporación de empresas con una una sede central bueno no sé cómo se llama esto yo de economía de hace poco pero bueno que se mueva un costo de violencia dirigida por una entidad jurídica o algo así y se lo reparten entre ellos pues a lo mejor habría que evitar ese tipo de cosas eso sí que yo lo veo que debería portarlo perdón es que en realidad más que una pregunta nada me cuesta a la niña o niña o chica de aquí porque yo no soy madre pero sí que trabajo mucho con niños y tal y en realidad Twitter, Facebook y todo eso es una herramienta en mi opinión que como todas las herramientas se puede usar bien o mal yo trabajo con niños más pequeños es decir yo tengo en mi Facebook porque es un monitor a una niña de 12 años o de 11 años o de 10 años cuando se hizo su Facebook porque era su monitor y la niña se dice que lo puse para pisarle cosas pero esa niña de 10 años se ha hecho Facebook porque ha cambiado la edad cuando ha puesto porque no se lo puede hacer y porque su padre que no hace su Facebook se lo ha hecho con todos los riesgos que se conlleva entonces y luego también hay muchas que puedes hacer o sea yo he hecho cursos de usar las fix para la docencia para trabajar con los niños porque les motiva porque es lo que ellos conocen y se les pone pues las gracias y tal entonces al final es una herramienta y los padres y todos que van a usarlo bien y restringir lo que tienen que restringir y no restringir y neutralizar si son menores en el cual porque tiene 16 años y que neutraliza a mi madre de 16 años pero o sea es una herramienta entonces no hay que condenar ni a Facebook también es el tema de control o sea a un niño no lo puedes dejar con un ordenador esa es la cuestión hay que vigilarlos los consejos que dan los profesionales al respecto de que el ordenador siempre esté en un lugar público asesorarle a los niños y limitarles las horas tanto de jugar a videojuego como de hacer internet como de ver la televisión no, pero es que es tan lógico como no dejarlos salir a la calle sola tomarse una cerveza con los amigos con 6 años es que claro es que claro eso es lógico pero no hacemos vos niñas con 12 años con iPhone yo he tenido niñas con iPhone niña tiene tiene el mejor móvil que yo tengo 30 vale eh ¿sí? 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 es que hay un interesante utilísimo en el trabajo que estoy haciendo la gente de las redes sociales señales de que alguien está con depresión y está en peligro de suicidio sobre todo porque en las redes sociales los que más actúan son los jóvenes que cuando es suicida normalmente lo hace encontrar a alguien cuando la sociedad es una receta contra el chico o la chica que no te ha sido favorable etc. es que hay un colectivo diferente que no me parece que es menos menos adicto a las redes sociales que es las personas que tienen una enfermedad inturable y deciden sin molestar a nadie quitarse de en medio o el que está solo y busca pues en otras redes no en otras redes sociales no en internet puedes la bueno la asociación de la muerte digna por ejemplo o recetas para morir y con dignidad sin molestar a nadie pero que es otro son dos mundos distintos no si si claro esto está centrado en lo que está centrado de todas formas con el paso del tiempo los jóvenes que eran jóvenes y utilizaron las redes sociales se van haciendo mayor de hecho Facebook tiene un problema con eso y es que ya los nuevos jóvenes no quieren estar en la misma red que están sus padres y sus profesores entonces la red 20 y Facebook está preocupada preocupada pero bueno con respecto a eso pero lo que tú decías por ejemplo lo que tú comentabas de las enfermedades crónicas también es una causa importante de suicidio suicidio pero eso es una información en la red de los clientes y eso la gente parece eso no no bueno habrá gente que sí que lo diga y habrá gente que no lo diga normalmente cuando tienes una enfermedad crónica eso te provoca una depresión no como los de bio-neuroemoción que te la invierte en el sentido de causa-efecto eso provoca una depresión porque siempre estás enfermo que tienes esta dolencia porque no es incurable o porque te vas a morir de la enfermedad y lo que hace y tú pues o porque estás solo y las redes sociales te pueden ayudar en un momento dado en este tipo de casos te pueden peorar las cosas porque si tienes algunas cosas que hacen por ahí o algunos comentarios que hacen por ahí cuando alguien está deprimido es para matarlos o sea yo intentaría salvar a la suicida pero mataría a esos o sea yo quería hacer una pregunta la modificación los corpos que habías dicho que es en base a lo que bueno en lo que se basa una máquina para decidir sí se ha conseguido cerrar el ciclo y que la máquina modifique esos corpos sí, sí claro hay hay una hay técnicas que son bootstrap ¿vale? que se llama bootstrap como cierta tecnología de internet pero no tiene nada que ver y en la cual lo que hace es poner unas semillitas o sea unos ejemplos básicos y la máquina generaliza y genera nuevos ejemplos ¿vale? o incluso al revés tú le das unos ejemplos generales y ella especializa también puede pasar aquí he puesto ejemplos positivos y ejemplos negativos que eso es la forma más fácil pero hay veces que solo tienes ejemplos de un lado tus ejemplos negativos o ejemplos positivos entonces la máquina tiene que aprender sin 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 generalizar demasiado que coja también otros ejemplos positivos que no le hemos dado y empiece a clasificar mal y también pero no pero no especializándose tanto como para que solo coja esos ejemplos y después no encuentre nada nuevo ¿vale? hay hay un montón de técnicas o sea es que de sistemas de aprendizaje automático hay tantas técnicas que ya está casi todo inventado o sea ya la investigación por yo lo que hago cuando trabajo con sistemas de aprendizaje automático es utilizar una herramienta que ya existe porque yo no me pruebo un sistema de aprendizaje automático yo utilizo una herramienta que hay un montón para hacer un montón de cosas redes neuronales máquinas de soporte vectorial bayers hay una infinidad y cada una es buena para una cosa y mala para otra en fin y de eso sí que hay pero el chico es que viene un poco de eso ¿cómo puedes detectar la ironía? eso es que necesitan a sus hijos para matarlos alguien te oye eso pues ¿cómo identificamos la ironía? muy mal hay trabajos hay trabajos de investigación que se basan en eso por ejemplo por ejemplo hay un trabajo muy interesante de Google que a mí me gusta mucho y me quiero meter cuando tenga un pelín de tiempo y me vuelvan a contratar y es que Google tiene una cosa que se llama que está investigando que está investigando que es para encontrar para bajar la puntuación a páginas que digan hechos que comuniquen hechos falsos y mejorar la posición de aquellas páginas por ejemplo pro vacunas que digan hechos verídicos y que vayan antivacunas vayan abajo porque no ¿cómo lo hacen eso? pues normalmente hay técnicas que es sacar tripletas de cosas sujeto objeto y perdón ya estoy mareado objeto gracias sujeto verbo y objeto entonces de fuentes fiables por ejemplo artículos de investigación y cosas así entonces tienes un montón de reglas con esto pues vacunas salvan vidas y ese tipo de cosas entonces si tú ves una manifestación de ese tipo pues la puedes subir el 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 ranking si ves lo puedes todo lo puedes bajar ¿eso qué tiene que ver con la ironía? pues claro tú puedes tener una persona que la estás monitorizando y ves que pues siempre se está metiendo con un partido político y se está metiendo con un partido y después pone un tuit diciendo no si me parece estupendo lo que ha hecho este y es del partido político entonces claro tú tienes una serie de hechos que son verídicos que para esa persona son verídicos y después uno que que discordante ¿vale? entonces le puedes detener la ironía pero te digo que los sistemas hoy por hoy son malísimos para detectar eso el sarcasmo y la ironía es una área que está muy mal pero lo bueno es que a menos que seas un escritor de novela negra normalmente no utilizamos tanto el sarcasmo ni la ironía ¿vale? entonces he dicho que el problema de la ventidiléxica también es políticamente correcto pues eso entonces normalmente decimos cosas sin utilizar tanto la ironía sin utilizar y como necesitamos muchos datos pues al final aunque nos fallemos en algunas cositas pues la tendencia es acertar ¿vale? en el ruso de la información ¿vale? no podemos ser índice un mensaje para ese mensaje no podemos llamar a la UCI al FBI a eso y llevar a la gente para salvar a una persona que se está sirviendo a lo mejor lo había puesto porque era una frase de una película ¿te entiendes? ya está yo quería simplemente recenar un poco la información sobre el suicidio y es que un tercio de los suicidios no son dados por una situación de desgaste ni por una enfermedad mental o de la física o situación desgastante sino que es que se da una situación sobrevenida esa persona no lo soporta y que siendo muy fuerte se suicida no tiene por qué haber una causa que se hace intentando el suicidio hay de todo yo no creo que el porcentaje sea tan alto de un tercio no recuerdo que me he leído bastante bibliografía al respecto al pedir el proyecto pero no recuerdo si me lo dices pues me lo creeré porque ahora mismo no me acuerdo el dato pero lo revisaré ¿vale? pero es un tercio o sea después está el 70% a la hora de explicar y demás que no lo sé solamente el tema de las enfermedades no fueron los trastes porque no eso es que la UB3 claro pero yo estoy hablando de las causas más importantes ¿vale? o lo detectable eso sí o lo detectable no, no todo es detectable si lo comunicas o sea aunque sea una situación desprez bueno es muy rápido como ella dice que me han de echado no se lo digo a nadie me tiro doble pues no pero me refiero que independiente de la causa de la depresión si esa persona expresa que hay depresión pues podemos ir podemos detectarlo depresiones ¿para qué te estoy intentando decir? si, si, si la persona no se define simplemente toma esa decisión pero es que sí claro hay también hay un factor genético también se está viendo que hay un pequeño factor genético para ciertos suicidios pero yo no creo que sea tan alto que ese suicidio bueno tengo que revisarlo no lo puedo decir porque no es despeñable un 33% de los suicidas bueno igual es un 25% y me he pasado pero es un 40% sí, sí no hay un porcentaje yo te digo que no pero 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 claro bueno yo sí que como te conozco te paso los datos y ya busco las fuentes que dice el porcentaje exacto de suicidios con el síntoma de depresión pero ¿verdad? es que no yo no quiero decir cifras pero yo creo que no que se sepa porque también hay ocasiones que los suicidios no se casifican como si sí, sí eso está claro está claro el caso de que una persona se cura un poquito más sí, sí, sí o que la familia o que decía el otro que lo junta ya van a ser una cruz de venencia y ya está claro sí, sí, sí está claro está claro hola yo te quería preguntar que ya estabas comentando de la inteligencia artificial en los cuerpos estos textuales o en los que habéis trabajado o que se han trabajado ¿se han conectado de alguna manera con los sistemas de reconocimiento sexual? tener las dos opiniones bueno de cara no pero hay trabajos muy interesantes y va a ser la evolución del live si consigo hacerlo el live 2 va a ser que ya no se dan en las redes sociales sino en el móvil ¿por qué en el móvil? porque también hay indicios de tus movimientos si tú una persona que está deprimida bueno que ha ido a un centro de prevención de suicidio o al hospital porque se encuentra mal le puedes recomendar que se instale esa aplicación da los permisos adecuados para que le monitoricemos entonces grabamos cómo se mueve y podemos saber si se reúne con la gente si ha dejado de reunirse con no sé qué si no sé cuánto eso se puede detectar también por la voz o sea la voz cambia la intensidad y eso y hay trabajos muy interesantes que se han hecho en esa área pero mi idea es combinarlo todo o sea geolocalización la voz y el texto cuando escribes un whatsapp y cuando escribes ese tipo de cosas si pudiéramos si te ha grabado todo podríamos tener aplicaciones en los móviles en los que podríamos ser más efectivos pero vamos paso por paso porque se ha estado hablando han hecho varias preguntas relacionadas con qué cosas positivas hay en las redes sociales qué cosas negativas yo creo que una de las positivas por ejemplo es que estamos hoy aquí este movimiento sin las redes sociales no existiría pero aparte de qué podemos pensar que es positivo o negativo lo que he hecho en falta muchas veces es si hay evidencias realmente de cuáles son el impacto o sea que no debe de ser nada fácil de medir el impacto de un cambio tan grande en la sociedad porque claro aún no sé que pueden ocurrir muchas cosas pero realmente qué evidencias hay por ejemplo que en los niños o en los adultos o en los adultos jóvenes si el impacto es positivo o es negativo porque yo no lo veo tan raro esa pregunta es más fácil de responder no tengo ni puta idea que no soy sociólogo yo me centro en el tema de cáncer porque lo trato para esto pero no en otros problemas sociales o ámbitos sociales pues no no me he puesto a trabajar en eso ni me he informado ¿no es cierto? ¿alguna pregunta más? ¿nadie quiere saber si tiene opinión sobre si la máquina va a acabar con el mundo? ¡Scaire! ¡Scaire! tenemos un servidor que se llama Skyny ¿todo hay que decirlo? ¡qué mala leche tenemos! pues bueno no se puede saber la cita cierta ¿vale? todo tiene su riesgo ¿vale? pues con la con con bombas nucleares pues también tiene su riesgo lo que pasa y aquí es una opinión mía pues pienso que las máquinas no nunca van a poder aunque sea más indirecta que nosotros nunca van a poder nunca van a querer o van a tener la intención de dominarnos ¿por qué? uno porque típicamente ¿por qué nos hemos peleado? no me olvidaba pues territorio eh eh recursos en general territorios y recursos ¿eh? sentimientos sería el segundo y y e ideologías ¿vale? son tres cosas que las máquinas no sería estúpido que lo hicieran nosotros nosotros podemos hacer que simulen que tengan sentimientos para empatizar con nosotros pero es absurdo que una máquina eh hacer que tenga sentimientos de verdad no se vería no se vería en la práctica para nada ¿sí? es que en la película ya que estamos con el cyber es por supervivencia igual que antes y cuando antes el tema de los recursos es la clave yo creo que el tema de los recursos es la clave si conseguimos para cuando consigamos la singularidad que es cuando la inteligencia artificial alcance el autoconciencia y sea consciente de sí misma eh si tenemos una fuente de energía inacotable pues no hay problema porque yo creo que necesitas en fuente de energía inacotable para no necesitan comer no luchamos por los mismos recursos en el caso de necesitar materias se pueden ir al espacio perfectamente y desmontar un meteorito ¿me entiendes? no es cuestión nosotros no podemos hacer eso o no lo podemos hacer fácil pero yo sí o sea esas tres cosas no no servirían de todas formas también hay otra razón por la que yo creo que eso nunca ocurrirá y es porque están las compañías y las compañías pues la tecnología avanza no hay una compañía como muchas veces nos sale en las películas que está súper avanzada tecnológicamente y está a punto de sacar eso y las otras compañías están años luz no Apple sacó el iPhone y al poco tiempo las otras compañías sacaron la competencia ¿entiendes? al final y serán distintas y no serán compatibles porque a ver si se pone incompatible un iPhone con un Android va a ser compatible con máquinas inteligentes ¿no? van a tener sus redes van a tener su pensamiento y si una se levanta pues tendremos tecnología para hundirla ¿vale? porque habrá una diversidad de tecnología impresionante si queremos si hacemos la estúpida de meterle sentimientos a una máquina para que nos odie ¿vale? eso consume recursos esa simulación de los sentimientos expresa consume recursos será más eficiente una máquina que no tenga sentimientos y si yo digo una máquina que no tiene sentimientos que se destruya la otra pues al ser más eficiente se la podrá destruir ¿me entiendes? es una cosa que está en que fíjate que Skyler y Juegos de Guerra el pasado Juegos de Guerra Skyler y Juegos de Guerra y la ha sido todas al final tiene la misma conclusión ¿sabes? que la única opción viable para su supervivencia más o menos es ¿pero por qué? ¿por qué? sin sentimiento claro sin sentimiento pero por qué claro la cuestión es si se ve amenazada eso también sería la razón para querer exterminarnos pero no lo sé una máquina que seguramente no tendrá cuerpo o que los androides serán otras individuales cada una tendrá su inteligencia aprenderá lo que aprendan hay un caso muy curioso en donde cuando empezaba el tema de la inteligencia artificial por ahí por los años 70 Estados Unidos o 70 ya que lo estábamos avanzando los 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 americanos querían crear un sistema para detectar fotografías con tanques ocultos y fotografías sin tanques ocultos ¿vale? y cuando hicieron las pruebas entrenaron el modelo con fotografías y presentaron fotografías que no habían visto que la máquina no había visto y tuvo una precisión cercana al 100% sino al 100% los 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 americanos el ejército americano ya se estaba frotando las manos esto es no más total que dijeron vamos a seguir experimentando por si acaso porque esto del 100% siempre suena muy raro y hicieron más fotografías y se lo entregaron y fue un desastre no detectaban ni una o sea ¿qué pasa aquí? y al final se dieron cuenta que la máquina había aprendido había aprendido una cosa que no la habían enseñado y es que las fotografías las primeras fotografías donde habían tanques las habían hecho en un día nublado y las otras en un día soleado lo que había detectado en lo que había hecho una máquina para detectar los días soleados de los nublados bueno pues el día de la noche esto es una ley de urbana no sé si se da de todo cierto pero ahora sí pero es que es un ejemplo de lo que puede pasar yo puedo enseñarle a una máquina cosas y cuando aumenta la complejidad y sus sensores aumenten más e incorporan información van a aprender como nosotros ¿vale? porque el hardware igual que todos nosotros tenemos más o menos el mismo hardware y un poquito con pequeñas diferencias el mismo software pero dos gemelos aprenden cosas distintas y uno puede ser uno de sí y otro puede ser un evangelista pero pienso que lo mismo pero bueno el otro puede ser una bellísima persona no porque tengan distintos software y los hardware sino porque aprenden cosas distintas en su vida que también es importante por lo mismo va a pasar unas máquinas de todo tipo robots de todo tipo y yo no creo que que será yo creo una al final yo creo que va a ser una simbiosis entre la máquina y el humano vamos a ver esto será que es matrix y luego si qué cópicas de las 3D de la robótica pues que matrix una película martín en inglés ¿qué? martín en inglés sí, sí, ya, ya está claro pero también bueno es una cuestión interesante lo que propone es porque además ya hay estudios para ver si realmente vivimos en una simulación y no hay ¿qué? había un porcentaje bastante alto no, no está bajito está bajito ¿vale? han empezado a medir y no no encuentran evidencias por el momento de que vivimos en una simulación ¿vale? pero pero yo lo veo posible o sea tú le cortas la cabeza a alguien y le metes ahí sensores de todo tipo o le quitas el cerebro y le ponen los mismos sensores que una persona tiene y si haces una buena simulación podrías engañarlo porque al final todo se interpreta aunque digamos ay me duele corazón de verte realmente no nos duele corazón es el cerebro que dice que no duele corazón por eso la gente que está amputada dice me pica me pica el pie no tiene pie pero es el cerebro que interpreta que te pica el pie porque a lo mejor el nervio que está cortado por ahí está dando impulsos ¿me entiendes? pues lo mismo podemos hacer de forma bueno de forma actual con todo el mundo y la segunda pregunta era que no me acuerdo ¿y en qué opinas de las tres de ellas de la robótica? pues la vida es difícil de implementar ¿me entiendes? será como educar a un niño es que es así porque tú no puedes en los datos tú puedes meterle eso pero si lo haces que aprenda esos datos irán modificando su comportamiento los datos nuevos y si te portas mal con una máquina pues a lo mejor él aprende que a la mierda la ley 1 ¿me entiendes? incluso la ley 0 ¿vale? que después se inventó en la siguiente saga acabas de describir otro sentimiento ¿no? entonces tú dices que una máquina puede aprender otro sentimiento ahí está la venganza eso es todo pero bueno vamos a ver ¿por qué quisiera? claro porque una máquina racional sin sentimientos ¿por qué querría vengarse de una persona? o lo que nos parecería una venganza simplemente porque a lo mejor le quitamos el recurso que él necesita ¿vale? pero eso no es un resentimiento es un comportamiento lógico quizá de supervivencia si le enseñamos que ella es ella tiene que supervi... supervivencia supervivencia es todo se junta la resaca y la dislexia pero entonces acabas de describir lógicamente otro sentimiento no no exactamente porque un resentimiento puede ser producto de algo ilógico de algo que no claro que sí pero también se produce agua hombre claro pero pero el resentimiento es que son las emociones que te pueden nublar tu comportamiento nacional ¿vale? esa es la que yo... ¿el comportamiento nacional cuando te roban a ver que es una razo mentira o en donde está bien? para que no y ya está y que pueda la presencia si cae en un riesgo de supervivencia y tú estás condicionada a sobrevivir pues podría que te interese enmarcable pero no tienes resentimiento tú lo haces por un medio hecho práctico ese año yo si alguien me da una pistola yo no estoy resentida yo estoy cojonao ¿por qué tal? y si lo mató por el interés de la propia pues para que yo me siento un par de después pero el resentido no creo ¿no es verdad? pero el resentido es que me hagan toda la tierra y bueno hablando sobre que las máquinas se asesinen de un mundo muy hipotético pero en realidad esto es una pregunta que ya se ha hecho en el pasado de reciente y la pregunta era ya tenemos máquinas para asesinar a la gente por el momento nos piden permiso antes de disparar debemos eliminar esta petición de permiso y debemos dejarlas a ellas solas y la cuestión que se planteaba no era si era moralmente positivo o negativo era simplemente a ver si se van a equivocar y vamos a recibir fuego a vivo esta era la pregunta no era otra no era nada hipotético esto de que las máquinas pueden matar y el problema no era que las máquinas lo definiesen sino que hemos nosotros con nuestra inteligencia que supone que tenemos creado máquinas para asesinar a otros seres humanos claro si no al final yo creo que no hagan como esto serán los humanos usando máquinas lo que nos exterminen ¿vale? todos nosotros las estamos utilizando ahora mismo se llaman coches ¿vale? y están acabando en el planeta ¿vale? que también además de sustitución masiva de combate nucleares todas esas tecnologías hemos llegado a una capacidad de autodestruirnos para hacer un se abre yo creo que al final si nos tenemos que destruir se va a hacer algo así más que por máquinas la máquina del teléfono la que necesitamos o que no yo creo una máquina racional que no mantenga un problema hay un hubo un progreso sobre inteligencia de poco y sobre robótica en la que mil expertos firmaron una carta para que no se utilizara esta tecnología para la guerra ¿vale? pues yo aquí siento de su opinión ¿vale? siento ¿por qué? porque desde la rumba H las guerras han sido cada vez más específicas cada vez los muertos en una guerra son más concretos ¿vale? te combateamos una escena en la guerra mundial hicimos más escena para la población civil y nadie protestó ahora hay perdón 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 pero no es como lo que pasó no es como lo que pasó en la guerra en realidad te entiendes que aquí se llama Todo Cristo porque la justicia como la edad no seamos un país pero cada vez y el mundo como la edad cada vez era masivo en una población pero ahora han sido los drones y cada vez son más específicos algo que hay de años para detrás pero si tú consigues crear bienes soldados crear máquinas que los manejen soldados desde remotamente eso tiene ventajas porque la gente no viola ¿vale? si los soldados violan ¿entiendes? eso es una ventaja niños, mujeres y hombres y todo lo que y eso y aparte los soldados por lo que creamos que son están en guerra y se ponen la vida y están muy nerviosos y intentan el tratillo fácil y muchas veces se equivocarán y mandan a mucha gente sin embargo si tú estás a la distancia y tienes la orden de no matar civiles pues a lo mejor es más fácil como si fuera un videojuego y como no no juego la vida ponerse un juego un poquito antes de disparar puede que sí puede que no yo no lo creo yo creo que sí ¿entiendes? es una opinión esto último no me baso en datos reales sino en datos científicos incontestados sino en las opiniones personales y digamos en las expectativas ¿vale? así que ¿los drones de este momento eran más tipo videojuego que inteligencia artificial? sí, sí los drones bueno que cada vez tienen más inteligencia más que nada porque los pilotos de drones tienden a estrellar un 50% de veces sus drones están metiendo más inteligencia para mantenerse en el vuelo y no escobrarlo nada porque manejar un drone a distancia es complicado y como no estás dentro no puedes el disparo el disparo ¿qué? el disparo es más una orden que se da en una máquina que decidir claro los drones no son como los drones que vemos pequeñitos los drones americanos son un gran de las un gran de los tropeos que demás ¿entiendes? tienen una manualidad y pasan como pasan ¿entiendes? que da igual que sea un piloto que sea al distante que esté ahí en ese sentido que ellos tiran un petardo y si hay civiles por medio pues que se partiden pero cada vez lo harán más pequeños con partillería más concreta para matar solo pues a los que ellos contienen criminales no es que nunca se nos contienen a nosotros ¿no? que no es que no es que no es ¿no? ¿hay un rostipo de cualquier que nos parten en la ruta que no es 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 cada 15 años es lo mismo y yo creo que desde los 15 años hará lo mismo es lo mismo que es Inter desde que no se acababa de fusión publicada yo todavía lo veo lejano o sea, 30 años como mínimo cada semana hay gente ¿Para qué no se ha tenido? ¿Para qué no se ha tenido? ¿Para qué no se ha tenido? No, no, pero el problema es que todavía gastas en energía lo que ha conseguido pero eso fue con los láseres de los Estados Unidos que consiguieron producir más energía que metieron en el láser pero no en todo el sistema o sea que todavía queda mucho encima el Inter es un prototipo que supuestamente no va a ser comercial o sea, aunque lo funcione no va a producir no va a producir eso es fácilmente es factible de hecho, parece ser que ahora los sistemas están a menor escala y las pruebas que se han hecho son mucho más prometedores porque el disco ya no es así si no tienen otra geometría mejor va a meter el plasma y que no se vaya a afectar pero todavía queda yo creo que lo del Inter y eso no sea para 50 años sino que en los próximos 5 días sería una buena vida yo creo que queda bastante en eso igual que queda bastante en la empresa digital este lenguaje humano es una guardada es un formático es un formático que me gustan lenguajes discretos y extremistas para mí el idioma humano que es lo peor que hay que decir siempre hay que hablar ¿por qué? bueno, porque funciona, cambia tenemos un juego de palabras por ejemplo, ahora con las redes sociales a los que trabajamos en esto nos han roto todos los extremas todos hace la década en la década del 2000 tenemos analizadores simpácticos analizadores léxicos llevan casi al 98% de presión tenemos algunos diseñadores que iban relativamente bien tendríamos herramientas que iban relativamente pero intentan que las herramientas estaban en el lenguaje de los chavales de los japoneses normalmente tienen un idioma y se nos estará complicando mucho porque estamos funcionando todavía más rápido el idioma el idioma de las redes sociales tenemos que explicar técnicas que están utilizando antes de tener estos sistemas porque estos sistemas ya no sirven a las redes sociales es parte de nuestra postura realmente si queremos analizar noticias de periodos perfecto con esas herramientas pero con las redes sociales no utilizas como que hay cosas muy distintas entonces yo creo que queda bastante aunque se han hecho grandes avances por ejemplo de Watson de Greenwich nada pasada y ahora con el primer proyecto pues podría haber ganado avances pero yo es una eh 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 perfecta perfecta si me equivoco o sea que a lo mejor me voy a salir y me voy a salir bueno 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 igual que ella bueno que ella se nos va empezando un poco tarde creo que agradecer a José por eso más agradecer a José que haya ha tenido la gran nueva vida de venir desde adelante a darnos la semana y y nada ya nos volvemos a ver pronto espero aplausos